El lago de Coatepec está en la lista de los más bellos del planeta, se ubica en el occidente del país y en 2013 obtuvo el segundo lugar junto al volcán Ilamatepec en el concurso denominado la octava maravilla del mundo. Hoy en día es el sitio turístico predilecto entre los nacionales y extranjeros, sobre todo cuando sus aguas se tiñen de color turquesa. Y pues hoy con esto del color turquesa del lago, pues dijimos vamos a ver. Bien bello el lugar, como lo puede ver ahí, está bien bonito. Sofía y Paola son hermanas guatemaltecas, quienes junto a sus amigos vinieron de visita. Decidieron comprobar lo que se dice de este lugar que goza de excelente comida, vistas panorámicas y un clima agradable. Ellas aseguran que regresarán. La verdad que no conocíamos, solo lo habíamos visto por imágenes. Está muy bonito, se ve que lo cuidan bastante, el color es fascinante. Lo bueno es que lo tienen cerca de la capital. Pensamos regresar otra vez con más tiempo. Los restaurantes abren desde muy temprano y ofrecen diferentes platillos con precios accesibles. Un exquisito plato de camarones, la mojarra dorada, la mojarra rellena y carne. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en lancha y en yesqui. Los recorridos van desde 15 minutos a una hora. Tenemos un paseo de 5 dólares por persona, tenemos que desde 15 minutos en adelante, cuestan 15 dólares, la media hora 30 dólares y la hora 60. Sin duda la fotografía del recuerdo es de rigor. Porque se llevan un paisaje muy hermoso de este país hacia el país donde ellos residen. Este lago suele tornarse de color turquesa temporalmente, un fenómeno que se ha repetido consecutivamente en 2015, 2016 y 2017, por la proliferación de microalgas, otra de las razones por las que turistas lo visitan. El lago está ubicado en un cráter volcánico de unos 25 kilómetros cuadrados en el municipio del Congo, a solo 58 kilómetros de distancia de la capital. Con imágenes de Erick Alfaro, un informe de Kelly Ábrego. ¡Gracias!